Mis amores, ya telepáticamente vibracional, ya tenemos todos nuestros dones sagrados y psíquicos, ya lo reconocemos, desde todo el campo electromagneto. Voy a emanar una frecuencia solar vibracional de otras dimensiones, son códigos galácticos al sonido. Siento mis células. En todo mi ADN, recuerdo mi médula espinal, de todo el flujo céfalo requidio. Abro mi corazón, I open my heart, I just remind and clean all my sacred gifts. I can, I can, you know me, 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 I can, you know me. Desde la telepatía, we can communicate each other. Gracias.